Hola, dar a luz. ¿Dar a luz? Bro, qué temoroso. Le di a mi esposa dar a luz. May, también yo. Oh, está entrando. Obviamente no podemos dar a luz, pero vamos a experimentar un simulador de parir en que nos van a poner esos aparatos que pueden simular 10 niveles de dolor de dar a luz. Debido a que estamos experimentando el dar a luz individualmente, juntos podremos pedir dos de las tres oportunidades para cancelar. Oh, no, 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 no. No, 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 ya no me gusta. Oh, puedo ver los músculos tensando. Oh, oh, mira, se están tensando los músculos. Oh, ya estaba muchísimo peor. Oh, espera, ¿es solo nivel dos? Nivel dos. Ya está mal. Nivel tres. Jeff, ¿no te duele? No puedo, no puedo. Ya, quiero cancelar, ¿ok? Quiero cancelar. Jeff, ¿quieres continuar? Bro, literal, no podía. Ve al nivel cinco. Oh, God. Oh, God. ¡Qué dolor! ¡Wow! Baby, baby. Bro, ¿qué diablos? Es muy intenso. ¿Cómo lo estás aguantando? ¡Gol! Dale, ocho. Tú puedes. ¡Gol! Dale, te apagas. ¡Dueve! ¡No! ¡Dies! ¡Dueve! ¡Oh, baby! Vete de aquí, doctor. ¡Qué locura, Jeff! ¡Lárgate! No puedo creer que lo hiciste, bro. ¡Oh, baby! ¡No puedo creer que lo hiciste! ¡Ay, baby!